Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas de su canal preferido en Distrito Televisión donde cada sábado por la noche como bien saben ustedes nos encontramos con invitados que tienen mucho que aportar y mucho que decir. Les puedo asegurar que el invitado de hoy tiene mucho que aportar y mucho más que decir pero si me lo permiten lo primero de todo es trasladar nuestras condolencias a todos los familiares de las víctimas de la tragedia de la Abdana de lo que están pasando en Valencia a todos los damnificados todo nuestro apoyo, rezaremos por ellos y también nuestra solidaridad y darle las gracias a todas esas personas voluntarios que están acompañando en estos trágicos momentos a esa población nuestras más sentidas gracias. Nuestro invitado de hoy es doctor en Economía, es profesor de Economía Global y Finanzas, es también gestor de fondos de inversión y además es escritor también, tiene muchos libros escritos y sobre uno de ellos, Haz crecer tu dinero, vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Es, ni más ni menos, que Daniel Lacalle, un referente mundial de economía que va a estar aquí hablando con nosotros en este programa. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar contigo, gracias por invitarme. Lo intenté hace tiempo y no pude, ahora te lo voy a decir que estaba en otro sitio y lo intenté y no pudo ser, no sé por qué, pero no llegó la invitación, pero ahora que ha podido ser a mí me hace muchísima ilusión, aunque sea en estos tristes momentos, que por cierto, vamos a hablar luego también de lo que pasó en Valencia, pero si me lo permites, creo que es oportuno y es casi obligado comenzar por lo que no sería lógico decir la noticia del año, sino incluso la noticia de la década, que es la recién elección de Donald Trump, que no ha sido una elección, ha sido arrasar, ha arrasado completamente con todo. Una persona como tú que tiene información de primera mano, los economistas siempre tienen esa información, que no tenemos la gente mundana, ¿te esperabas esta victoria de Donald Trump? Yo me esperaba una victoria, incluso grabé un vídeo en el que decía que Kamala Harris podría tener un fracaso sonado, pero siempre tienes que tener la cautela con las elecciones, porque la información que va llegando por unos lugares y por otros puede llamar a engaño y sobre todo en Estados Unidos, en donde hay cuatro o cinco estados que lo deciden todo, pero ha sido la crónica de una victoria que se podía haber anunciado, pero que se ha ocultado. Hemos visto cómo se ha hecho todo lo posible por parte de los medios de comunicación más generalistas y sobre todo en Europa, por disminuir al máximo cualquier tipo de noticia en la que se viese cómo iba ganando, sobre todo en las casas de apuestas, que son las que se juegan al dinero, las posibilidades de Donald Trump, y por lo tanto siempre tienes que ser cauteloso, pero sí, yo creo que ha sido una respuesta muy potente del electorado ante una administración que tenía todo para tener éxito y que se dedicó a aumentar masivamente el gasto público, aumentar masivamente el empleo público, la deuda, etcétera, y se olvidó de los ciudadanos de a pie a los que debería haber atendido. Pero Daniel, tú conoces como nativo que has vivido allí, has estado trabajando en Estados Unidos, aparte del año lo pasas también en Londres, el mundo glosajo lo conoces bien, ese mundo. ¿Qué es lo que ha pasado al pueblo americano, estadounidense en este caso, para después de la campaña brutal que han hecho sobre este hombre, porque no viene de ahora, desde hace 10 años, le han intentado asesinar dos veces, le han intentado meter en la cárcel, le han deshumanizado, ha conseguido ganar el Congreso, el Senado, la Presidencia y el voto popular, que eso es muy importante porque es la debacle total de los demócratas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué hartazgo tiene que tener esa gente para haber dado este repaso histórico que hasta el mundo han onodado? Yo creo que uno de los elementos ha sido el enfado ante la propaganda. Mira, cuando a un ciudadano norteamericano le repiten día sí y día también que la economía va mejor que nunca, que todo va estupendamente, que viven en una especie de paraíso, y ven que la inflación les ha subido un 20% con Biden y Harris, que pillaron, esto es importante recordarlo, que solamente pillaron la recuperación. La administración Biden-Harris llega en enero de 2021 cuando la economía ya está repuntando de manera muy fuerte. Y lo que han visto ha sido cómo el poder adquisitivo de sus salarios ha caído, la inflación desbocada, más de un 20% acumulado, pero además todo lo que tiene que ver con el alojamiento, más de un 40%. La gasolina en un país que produce 14 millones de barriles al día, arriba un 40%, etc. La inflación ha sido un factor absolutamente clave para molestar y para enfadar al votante medio. Lo otro es el empleo. En los últimos cuatro años, todo el aumento de la fuerza laboral ha venido de trabajadores extranjeros. Entonces es verdad que en Estados Unidos hay un paro muy bajo, y para cualquier ciudadano del resto, sobre todo de España, pues el paro de Estados Unidos es una maravilla. Pero para un norteamericano, que la tasa de participación laboral, que la tasa de empleo sobre población, que los salarios reales, todos esos estén por debajo de los niveles de 2019, y que la situación en general sea de empeoramiento del empleo fijo y más empleo temporal, pues todo eso, claro, pues genera un enorme descontento, y además un enorme descontento entre esas personas a las que la administración Biden-Harris ha ignorado o insultado, y que han sido los que han decidido las elecciones, que han sido los hombres afroamericanos, los latinos, los asiáticos en esta campaña, y un cambio radical, porque claro, es verdad que las mujeres afroamericanas y las mujeres en general han votado más a Harris, pero es que la diferencia de las elecciones del año 2020 son 3, 6, 8 puntos. Entonces es importante, yo creo que ha habido un desdén por parte de la administración demócrata hacia los que se supone que son sus votantes naturales, y claro, Donald Trump ha hecho una campaña en positivo, en esta campaña ha aprendido de la anterior mucho, porque, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, no, ustedes voten desde el principio cuanto puedan. Segundo, esto es muy importante, porque en la anterior cometió el error de decir, no voten hasta que sea el día de las votaciones, gran error. Entonces, ha dicho, voten desde el principio, ha sido positivo en decir, yo voy a proponer aquí un programa de América vuelve, esto es engrandecer América, y ha dejado que lo que Biden hizo en el año 2020, ha dejado que Harris se metiese goles en su propia meta. Entonces, todos esos factores han funcionado a favor de Donald Trump, y un hartazgo con lo que es, digamos, el establishment, ¿no?, ¿cómo se dice?, el sistema, la política tradicional. Kamala Harris es una persona que no fue elegida para la candidatura, que no fue, que no ha sido aprobada por un congreso, que ha sido, pues, no sé, como una especie de candidato de Manchuria, que ha llegado ahí, porque Biden también estaba en una situación precaria, que se presentaba como la candidata del cambio, pero a la vez que era lo mismo, que IR iba a hacer lo mismo. Yo, la campaña, me ha parecido una cosa tan alucinante, que por eso estaba convencido. Ahora, claro, siempre tienes que tener cuidado con las estimaciones. Eres una persona que, la pregunta que te voy a hacer, tienes 392.000, casi nada, seguidores en Twitter, y 253.000 en YouTube, que invito a todos los que nos están viendo que se conecten, porque merece mucho la pena escucharle, y no solamente por el tema de economía. ¿Qué crees que va a suponer la llegada de nuevo de Donald Trump a nivel economía y a nivel geopolítica a nivel mundial? Bueno, a nivel economía, yo creo que lo sabemos ya, ya sabemos. Lo bueno de estas elecciones es que todo lo que decían malo de Trump, la gente sabe qué es lo que ha hecho durante cuatro años de presidencia, y por lo tanto, pues, esos mensajes no han calado, y que todo lo que Kamala Harris decía que iba a hacer maravilloso, sabes que no lo va a hacer porque lleva cuatro años en el gobierno. Ha sido unas elecciones en las que tenías dos candidatos que habían estado en el poder. Entonces, sabemos en economía que va a hacer una fuerte bajada de impuestos, que va a potenciar el sector privado y las empresas norteamericanas y la inversión en Estados Unidos por encima de todo, que va a llevar a cabo una fuerte política de mejora de la eficiencia en las administraciones públicas, que es no solamente recortar gasto, sino también mejorar el gasto en Medicare y Medicaid, el equivalente a la seguridad social, etc. Entonces, yo creo que es bajada de impuestos, bueno, creo que es muy obvio, ¿no? Va a ser bajada de impuestos, fortalecimiento del dólar, potenciar todo lo que es el sector energético norteamericano para fortalecer la independencia energética y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y luego una política con respecto al resto del mundo con dos frentes fundamentales. El primero es el enfrentamiento que hay con China, lo va a mantener o acelerar, Biden lo mantuvo el de Trump y Trump mantuvo el de Obama y con respecto a la Unión Europea empezar a levantar los problemas históricos que ha habido con la Unión Europea. Falta de gasto en defensa y proteccionismo comercial de la Unión Europea. Aquí se habla siempre del proteccionismo como si lo tuviera Estados Unidos, pero nos olvidamos de que en España cualquiera de los que nos está viendo no ve coches norteamericanos por la calle, no compra carne norteamericana, no compra huevos norteamericanos y eso no es por una casualidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que va a haber una... que Donald Trump va a hacer lo mismo que hizo en su mandato, que es una política de negociación con el puño encima de la mesa y en geopolítica mayor enfrentamiento a una China que ya se percibe claramente como un enemigo y no como un socio y también llevar una política de solución de los conflictos militares, los conflictos geopolíticos que están ahora en marcha, no de perpetuarlos o de acelerarlos. Tú también tienes mucha influencia cuando haces análisis políticos, tienes conocimientos de muchos sitios, claro. Vamos a ver, Meloni, Bukele, Milley, ahora Trump, vemos lo que pasó en las elecciones en Francia, que si no es por un cordón sanitario, todos sabemos lo que hubiera ocurrido, lo que está pasando en Dinamarca, lo que está pasando en Suecia, lo que ha pasado en Alemania, ayer sin ir más lejos se ha roto y ya veremos eso. Está todo el mundo que cree que hay una convocatoria de urnas en cualquier parte del mundo, hay un cambio radical, con apoyo de la gente joven. La socialdemocracia está en caída libre tal y como parece, La socialdemocracia ha fracasado de manera, yo creo que, incuestionable, particularmente en la Unión Europea. Piensa que Francia es un país que tiene el estado más grande de toda la OCDE, tiene los impuestos más altos, tiene el supuesto estado de bienestar más potente de toda la OCDE y lleva cuatro décadas en estancamiento, no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70, los contribuyentes están asfixiados y descontentos y lo más importante, esa sociedad que aparentemente se supone que va a beneficiarse del estado de bienestar, la convierten en una subclase dependiente que también está descontenta. Entonces, el fracaso de la socialdemocracia es haber convertido el estado del bienestar en asistencialismo y eso genera un gran descontento social. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísimos votantes, y eso también ha sido un factor esencial en las elecciones norteamericanas, que también están hartos de eso que se llama lo políticamente correcto, en Estados Unidos lo woke, como lo queramos llamar. Es decir, la sensación de asfixia que en economías y en estados libres la libertad de expresión se ha eliminado o se está eliminando y que se está introduciendo la autocensura, la cancelación, el veto y, por supuesto, otro elemento muy peligroso, que es la utilización de un impacto profesional a las personas que discrepan. Entonces, claro, pues resulta que, oye, si no se puede debatir si la Agenda 2030 está funcionando o no está funcionando, si la política energética de la Unión Europea es un fracaso o un éxito, si no se puede debatir, si todo tiene que ser esto es lo que hay y, por lo tanto, te aguantas y cada vez se insulta más al que contribuye, se potencia la división y el odio y el enfrentamiento desde los poderes políticos de los ciudadanos, lo que termina es que hay el efecto péndulo, termina la gente por decir no y entonces prefieren adoptar a los partidos políticos que vayan a defender los intereses de los ciudadanos que no le están representando los partidos tradicionales, no porque no puedan, sino porque se niegan. El gran problema, en particular en la Unión Europea, es que los partidos tradicionales hayan abandonado eso que ahora se llama la batalla cultural, que no deja de ser nada más que defender tus valores y tus principios. Entonces, hay una reacción de los ciudadanos de autodefensa, se están sintiendo agredidos y, por lo tanto, buscan quien vaya a defender los valores tradicionales, que no es ser antiguo, sino los valores de respeto al discrepante, de libertad de expresión. Es que es alucinante que tengamos que debatir la libertad de expresión, es alucinante, ¿verdad? Pero es que la libertad de expresión ha sido uno de los cinco factores más importantes para la decisión de los votantes en las elecciones norteamericanas, lo va a ser también, vamos, la inmigración y la libertad de expresión van a continuar siendo elementos esenciales en las elecciones en Europa también. Vamos a ver una cosa, a ver si te parece que esto también tiene que ver mucho con que la gente esté cambiando el voto. Vamos a ver primero este vídeo. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Vamos a volver a ponerlo para que se vea que no hay ningún tipo de manipulación. Vamos a poder volver al vídeo, por favor. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ustedes lo han escuchado, ¿no?, como nuestro invitado. Vale, pues ahora vamos a ver esta noticia que ha salido esta semana pasada. Daniel, ¿no crees que mucha gente está harta de que le mientan en la cara y que esto también tiene muchísimo más que ver de lo que verían los políticos? Sí, claramente. ¿Estás de acuerdo? Claramente. La gente está harta de que te mientan a la cara o que te digan que hoy, ¿qué es esto para que me votes? Y al día siguiente, pero es que al día siguiente, no estamos hablando que se disimula con la ventana de Overton. Al día siguiente te dicen, bueno, vale, que no, que vale que sí, pero que no. ¿Esto influye mucho también en el desafecto a esta política tradicional que la gente votaba? Claro, porque el ciudadano escucha a los políticos y asume que los políticos son personas honorables y, sobre todo, que son personas bien informadas que cuando presentan una política la han estudiado. Entonces, cuando dicen, vamos a subir el gasto en miles y miles y miles de millones, pero no se preocupe usted que usted no lo va a pagar. Lo va a pagar Daniel o el otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, al principio, pues puede tragar con esa mentira, que es una de las mentiras más antiguas de la historia de la economía, la de decir que vas a gastar miles y miles de millones y que lo van a pagar el 1%, el 0,01% de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente, poco a poco, va perdiendo la paciencia. Al principio, como lo ha pasado, la gente, pues, reacciona como, bueno, no se da cuenta. Muchas veces no se da cuenta. Porque dicen, me han subido los impuestos, pero no se da cuenta porque lo que te han subido ha sido los seguros, lo que te ha subido ha sido el IVA de los alimentos o lo que sea. Entonces, como te han subido los seguros y te llega la factura del seguro, dicen, hay que ver la compañía, le echar la culpa a la compañía de seguros. Pero claro, hay un punto en el que, de repente, la gente dice, pero un momento, que yo no tengo nada más que mirar mi nómina y mirar lo que pago de impuestos. Estoy pagando muchos más impuestos, no recibo mejores servicios y, además, se están endeudando mucho más. Entonces, es una estratagema que a veces funciona, pero, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido devastador. Cameron Harris ha dicho, voy a gastar 1,5 billones más de dólares en programas de gasto público, etcétera, etcétera, y le voy a subir los impuestos a las grandes empresas y a los multibillonarios. Y la gente ha dicho, no me vuelves a engañar, porque en los cuatro años en los que has estado gobernando, a la clase, a los salarios más bajos, que allí en Estados Unidos son 50.000 dólares o algo así, ya nos gustaría a nosotros, a los salarios más bajos les han subido dos puntos. La fiscalidad, y claro, a los norteamericanos no les pasa lo que a los españoles. A los norteamericanos les pagan la nómina en bruto y ellos pagan los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú recibes tu nómina maravillosa en el banco y 5 minutos, 20 minutos después, desaparecen, 7.500 dólares, 8.500 dólares, dicen, no, 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 ya se deja de echarle la culpa al malvado empresario y a las empresas y le echas la culpa al que la tiene, que es el gobierno, claro. Una pregunta que te iba a hacer más adelante y la voy a retrotar ahora. Vamos a hacer una pequeña discreción. En tu libro, Haz crecer tu dinero, precisamente haces mención a esto concreto. ¿Tú crees de verdad que, y creo que lo insinúas a lo largo del libro en varias ocasiones, que deberían de tener incluso responsabilidad penal o civil subsidiaria toda esta gente de políticos que se dedican a administrar dinero público sin tener ni idea y que hacen un auténtico desastre de su gestión? Hombre, yo creo que sí, claro. O sea, resulta que vivimos en una sociedad en la que un consejero de una empresa cotizada tiene responsabilidad penal y civil por las decisiones acordadas en un consejo de administración si llevan a una destrucción del activo o del pasivo de la empresa. Y resulta que un político puede llegar, como ha hecho Pedro Sánchez, a aumentar la deuda en 380.000 millones, aumentar el déficit estructural a prácticamente el doble, prácticamente 40.000 millones de euros, perdona, anuales, y que puede, encima, salir diciendo que lo ha hecho fenomenal, ¿no? Entonces, yo creo que, claro que debería, claro que debería haber una responsabilidad, y además una responsabilidad me parece que lógica, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Pedro Sánchez hizo, a bombo y platillo, no sé, 70 compromisos con la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues no lo ha firmado usted, pues oiga, yo eso es un contrato, pues vamos a cumplirlo, ¿no? Y si en el contrato pone que va usted a reducir la deuda y a mejorar la renta disponible de los ciudadanos y ha pasado lo contrario, pues entonces tendrá usted, por lo menos que responder de una manera en la que los ciudadanos tengan la capacidad de identificar que no es verdad que son todos los partidos o todos los políticos lo mismo, ¿de acuerdo? Es importante, porque luego vienen, es que lo hace todo el mundo lo mismo, no, 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 no hace todo el mundo lo mismo, ¿no? Ahora que ha sacado el tema de la deuda pública, 1.638 miles de millones, o sea, una barbaridad, o sea, billonaria, ¿esa deuda es asumible, lo primero? Bueno, la deuda... Para un país como España. La deuda es asumible desde el punto de vista de que si tú no estás constantemente emitiendo muchísima más deuda, pues poco a poco entre el crecimiento económico y una reducción del valor real de esa deuda con la inflación, pues la deuda poco a poco se va pagando. La deuda siempre se paga, pero no es asumible cuando tienes 1,6 billones de euros de deuda pública y el objetivo del gobierno es que llegue a casi dos y además cuando los pasivos emitidos por las administraciones públicas, pasivos totales, son más de dos billones de euros. Entonces ya no es asumible porque si tú lo que tienes es un gobierno que lo que va a hacer es constantemente emitir mucha más deuda, pues entonces empiezas a generar tres límites, ¿no? La deuda pública, como cualquier otro instrumento, es una herramienta. Se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Yo ese teléfono lo puedo utilizar para llamar por teléfono o para tirártelo como un arma, ¿no? Obviamente eso es una mala utilización. Bien, la deuda pública empieza a ser un problema cuando se sobrepasan tres límites. El primer límite es el económico, que es aumentas la deuda y el PIB de la economía, el empleo, etcétera, no mejora tanto como sube la deuda. Por lo tanto, te sigues, es decir, vas engordando la deuda aunque crezcas. El segundo límite es el límite fiscal, que ya es un problema en España, que es cuando el coste de los intereses de la deuda solamente empieza a ser no solamente uno, sino uno del segundo mayor gasto del presupuesto. Y el tercero es el límite inflacionario, cuando has empezado a emitir deuda, emitir deuda, emitir deuda y todo ese gasto público lo que está haciendo es que en vez de tener una inflación controlada, tengas una inflación acumulada de más del 20% como está ocurriendo en España, claro. Vamos a hablar, si te parece, de temas un poquito más desagradables sobre la desgracia de lo ocurrido en Valencia con la Danae o Gota Fría, que ahora también hasta le cambian el nombre porque parece que es nuevo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tú has escrito dos artículos en tu blog, que también lo recomiendo, demoledores. ¿Cómo calificarías exactamente la gestión del gobierno en esta crisis antes, durante y después? Bueno, a mí me parece que la gestión del gobierno ha sido, lo primero, lo has dicho tú antes, pero recordarlo para los que nos están viendo, que todo nuestro apoyo y rezaremos por las víctimas y todo el, bueno, pues la situación absolutamente devastadora en la que están las familias. Espero que se solucione lo más rápido posible. La reacción del gobierno y la gestión del gobierno ha sido irresponsable y cercana a lo criminal. ¿Cercana a lo criminal? Cercana a lo criminal por lo siguiente. El martes, cuando la EMEAT saca la primera alerta, a las siete y media de la mañana, el gobierno no dice absolutamente nada. Recordad que en este país tan burocrático, la EMEAT hace una declaración, le llega al ministerio y el ministerio se reúne y decide sí comunicarlo. Esto no va como en Estados Unidos que dicen, señores, que viene un huracán, salgan todos de aquí. Bien, a las siete y media, a las ocho y pico, entre las siete y media y la una, cuatro alertas, cuatro alertas de la EMEAT y una de la Confederación del Jugar. Pasado el Consejo de Ministros, la ministra Alegría, la portavoz del gobierno, da una conferencia, la conferencia de prensa, la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros. En una hora no dijo absolutamente nada sobre ningún riesgo, cero. Habló del cohete de la economía, del balón de oro y del viaje interplanetario este por la India que había hecho el gobierno. Bien, el ministro Oscar Puente, que es responsable de las carreteras y de los trenes, no hizo ni dijo absolutamente nada con respecto a cómo se circula para las carreteras y sobre los trenes. De hecho, normalidad total. Vas a los trenes que iban y venían desde Valencia y ves que no había ningún tipo de cancelación. Y de las carreteras, absolutamente nada. Bien, hasta las seis y media no se hace absolutamente nada. Y cuando se hace, se hace vía un correo electrónico. Se hace vía un correo electrónico y, por lo tanto, como decía una persona de las afectadas, en el momento en el que recibieron la alerta en el móvil, les llegaba el agua al pecho, decía la señora. Decía una palabra más mundana. Pero les llegaba el agua al pecho. Y lo que mata en una riada o en una gota fría no es el agua. Lo que mata son las cañas, los maderos, las basuras, el lodo, todo lo que se va acumulando y lo que genera el destrozo absoluto. ¿Y por qué digo que yo considero que es una actividad casi criminal? Llevamos años en los que está prohibido en cualquier municipio limpiar los barrancos, quitar las cañas. No se puede hacer absolutamente nada. Además, este gobierno se ha gastado 2.500 millones en derribar infraestructuras hidrológicas, que no ha sido lo que ha hecho que haya habido esta catástrofe. Pero lo que sí ha hecho que esta catástrofe haya sido mucho peor de lo que parecía es que durante años se han saboteado, parado o eliminado al menos 250 millones en inversiones en infraestructuras que habrían mitigado el número de víctimas y, desde luego, los daños de una manera muy significativa. Por lo tanto, por omisión, por inacción y por gestión, es un desastre. Por supuesto que también hay que echar parte de la culpa al gobierno autonómico, porque no podemos tener un sistema en el que ya lo hemos visto con la pandemia, con cualquier tragedia, con un atentado terrorista, con lo que haga falta, en el que todo el mundo está a cargo de todo, pero nadie es responsable. Nadie es responsable. O sea, cuando pasa algo, de repente, el ministro no es responsable, este no es responsable. Nadie es responsable, pero todo el mundo está a cargo. Entonces, hombre, tenemos un gobierno que recauda 21.000 millones anuales en impuestos verdes. 21.000, porque el otro día dijeron en la televisión que es que era un problema de recursos. No, no es un problema de recursos. 21.000 millones. ¿Para qué se utilizan esos 21.000 millones? Pues será para vuelos en Falcon, no lo sé para lo que será. Pero, desde luego, lo que sabemos es que no se está invirtiendo ni en las infraestructuras que se necesitan para parar los riesgos de la próxima gota fría, ni se están poniendo las medidas, porque la otra, y ya permíteme que es que me explayo, es que lo que es absolutamente aberrante es que, por una decisión que yo estoy convencido que es una decisión ideológica, no se ha movilizado al Ejército hasta que ya era un escándalo nacional. Ahora, Daniel, que me dices lo del Ejército, vamos a escuchar este vídeo. Es una información, además, Nacho, que tenemos de primera mano, porque nos lo han contado los propios militares. Obviamente, preservamos el anonimato, porque así lo desean, y es evidente la razón. Bueno, resulta que están recibiendo mensajes en sus teléfonos móviles con instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Una especie de narrativa de lo que ellos tienen que decir en caso de ser preguntados por la prensa. ¿Y qué es lo que deben decir? Bueno, estos mensajes piden que hagan, sobre todo, hincapié a ciertas ideas. Tres, en concreto, y sobre todo les piden que utilicen algunas palabras, como por ejemplo, que están trabajando día y noche, que vienen desplegados desde diferentes puntos de España, que detrás de cada gente hay una logística tremenda. Y además, les dicen que si son preguntados por si deberían haberse desplegado antes, que contesten que no les toca a ellos. Esto lo ha publicado ni más ni menos que Canal 4. No ha sido desmentido. Daniel, ¿esto cómo se explica? Bueno, esto se explica claramente igual que como se gestionó la pandemia, que es la siguiente política. Primero, niegas el problema, que es todo lo que hemos estado hablando ahora. Segundo, cuando ocurre, si no pasa nada, no tienes por qué actuar. Si pasa algo, le echas la culpa a la comunidad autónoma, al político oponente, etcétera, etcétera. Y tercero, hay una estrategia que ya llevamos comprobando desde hace mucho tiempo por parte del gobierno, que no quiere que se vea en eventos, catástrofes o en situaciones de emergencia, en los medios de comunicación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad con los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren? Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando la situación sea evidente, aparezca el ser de luz, presidente del gobierno, y entonces diga, no se preocupen, que vamos a poner todos los recursos del Estado, ya he llegado yo. No, si no, usted no tiene que hacer nada. Si los recursos del Estado están, lo único que tiene usted que hacer es decir, adelante. Y lo comentó Felipe González, lo hemos vivido toda la vida. Bueno, lo hemos vivido toda la vida. De hecho, perdona que te interrumpa, creo que te he visto un tuit en el que ponías una noticia de Felipe González, que en 24 horas ordenó el llegar al ejército, no recuerdo esa tanpa, pero fue un tuit tuyo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Que se hizo viral, por cierto. Felipe González lo explicó perfectamente, como en 72 horas movilizó a 10.000 efectivos, 10.000 efectivos que redujeron. Porque la gente lo que tiene que entender es que yo puedo ir y nosotros como voluntarios podemos ir y decir, ¿en qué puedo ayudar? No tenemos ni idea. Los que tienen el conocimiento, la logística, los equipos, la capacidad de movilizarse y de poner en marcha de manera efectiva, las ayudas para que todo se haga lo más rápido posible y en el beneficio de todos, están en el ejército. Fíjate, si la propia ministra de Defensa lo decía, cuando tenemos el terremoto en Marruecos, lo más importante es actuar inmediatamente. Por eso, para Marruecos, curiosamente, movilizó todos los recursos necesarios de las fuerzas y cuerpos del Estado por adelantado antes de que lo pidiese explícitamente Marruecos. Por supuesto, normal, claro, porque para el instante, que fueron unas horas después, que lo pide Marruecos, ya están en camino y se salvan muchísimas vidas. Y hay que valorar, hombre, pues sí, efectivamente, todo eso que les han puesto, que tienen que decir, es verdad que están dispuestos a todo, es verdad que están haciendo todo lo que pueden para ayudar a los ciudadanos, es verdad que están salvando vidas. Lo que no es verdad, bueno, les han dicho que no contesten, pero lo que no es verdad es que hayan estado desde el primer momento que era lo que se debía haber hecho. Lo que se debía haber hecho es muy sencillo. Siete y media de la mañana del martes, cuando no se hace nada, se recibe una alerta de que va a haber un riesgo, no solamente de temporal, sino de fuertes riadas. Siete y media de la mañana. A las ocho de la mañana le pones un burofax o le llamas a todos los algemaz o le pones en marcha al ejército diciendo, oye, hay que estar alerta, que a lo mejor no pasa, pero ya a las ocho de la mañana me ha llegado otro y a las once de la mañana me ha llegado otro. Y entonces, y eso no es algo que tenga que estar esperando a ministra de defensa. Oye, ¿ha llamado el presidente de la comunidad autónoma? No, eso no funciona así y no ha funcionado nunca. Porque si fuese así entonces, oye, pues nada, que dimita a la ministra de defensa. Porque si la ministra de defensa solo está para esperar a que le llame por teléfono el presidente de la comunidad autónoma, pues entonces que dimita a la ministra de defensa. Empecemos a quitar toda esta gente que está, que son responsables, pero que no son responsables de nada, ¿no? Ciertamente lo que tenemos claro en este programa es que tenemos una de las mejores fuerzas armadas y, por supuesto, otra cosa es las órdenes que reciban y cuando las reciban. Pues si estaban ustedes y algunos se han indignado con algunas cosas que hemos visto un poco extrañas, espérense que ahora vamos a publicidad, minuto y medio, que lo que viene después vienen curvas. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos con Daniel La Calle, nuestro invitado de hoy, referencia mundial, economía y también analista político conocido mundialmente. Les estábamos diciendo que en esta gestión de lo que es la tragedia de lo que está ocurriendo ahora en la gota fría de Valencia, también conocida como Dana, ha ocurrido otra cosa con el Ministerio de Igualdad un poco extraño. Vamos a ver estas imágenes, ahí lo ven ustedes, es la reunión del Ministerio de Igualdad, la ministra, y ahora vamos a ver si nos enseña realización. Vamos a ver esto y nos vamos a quedar aquí. Aquí se dice textualmente, está subrayado, está señalado, a qué se refiere toda una ministra. En esta tragedia, dogmatismo climático, este es nuestro momento, tranquilos, no ansiedad, tenemos un plan. Daniel, uno de estas imágenes, ¿qué se puede decir? Yo creo que se puede decir que estamos en manos de unos políticos que se dedican a lo que es la demagogia y que no están atendiendo a los problemas de los ciudadanos. Y que pone en evidencia, es que no había visto yo eso, es que estoy como en shock, es que no había visto yo eso. Pero pone en evidencia que ante una... Por cierto, decir que este tuit lo puso el Ministerio de Igualdad y luego lo borró, porque hubo un revuelo tremendo, sobre todo en Twitter y en redes sociales, porque hubo quien lo rescató, lo analizó, lo sacó y una vez que vieron que era verdad, lo han borrado. Pero efectivamente es cierto. Es increíble, es increíble. Pero me parece increíble por, fíjate, dice, dogmatismo climático. ¿Qué es eso? Es una idiotez de tal calibre. Yo creo que es más grave escuchar, este es nuestro momento. ¿Este es nuestro momento? Este es nuestro momento. Yo creo que eso es gravísimo. Estamos hablando de centenares de muertos, de aquella eran decenas, ahora ya por desgracia son centenares. Con que huiera uno solo ya es una tragedia. Pero ver que algún ministro en ese momento, con todo esto que está pasando, es capaz de escribir en un folio, en una reunión de su ministerio, este es nuestro momento, la verdad que cuando menos sorprende. Y sobre todo viniendo del Ministerio de Igualdad, porque dices, oye, ¿cómo se puede interpretar? No se puede interpretar de otra manera que hay que utilizar una tragedia para fines políticos. Nada más. No se puede pensar de otra manera. Y es aterrador, aterrador. Yo no lo había visto, es que estoy en shock. Vamos a ver también ahora otro vídeo sobre algo que ha ocurrido, que una frase que unos dicen ha dicho, otros no han dicho. Aquí como no queremos problemizar con nadie, ni manipular absolutamente nada, vamos a que vean ustedes el vídeo exacto para que cada uno saque sus conclusiones y a ver qué opina Daniel, nuestro invitado hoy. Por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Y, efectivamente, pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Daniel, ¿cómo se interpreta estas declaraciones? Bueno, esto se interpreta casi de una manera mafiosa, ¿verdad? Pero, Daniel, vamos a ver, es que hay algo que no se entiende. Por real decreto, que además en España, y no solo este Gobierno en general, les gusta mucho el real decreto, se puede hacer por real decreto, mandar esos miles de millones y es incluso más rentable a nivel político. O sea, que no se entiende muy bien esto. No, sí se entiende, sí se entiende perfectamente. ¿Cuál es el análisis que haces? Sí se entiende, y de la misma manera que se entiende esa nota que has visto escrita a mano de la responsable de Igualdad y lo que comentaba antes de cómo habían gestionado. Se entiende cuando lo que tú estás constantemente buscando son dos cosas, el enfrentamiento y el rédito político. El enfrentamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque si dices, ah, es que si usted no aprueba los presupuestos, entonces usted está en contra de darle las ayudas a las comunidades autónomas que tanto lo están necesitando. Ya lo hicieron con la pandemia, acuérdate. Segundo, cuando eso salta y entra la indignación de la gente, al escuchar estas palabras en las que está diciendo, sin ningún lugar a dudas, que lo puede escuchar cualquiera ahora repitiéndolo, está diciendo sin ningún lugar a dudas que si antes eran necesarios los presupuestos, ahora todavía más. Es decir, ¿cuál es el factor diferencial? Las supuestas ayudas a las comunidades autónomas. ¿Qué demuestra? Tres cosas. El gobierno siempre busca el enfrentamiento y el rédito político. Número dos, el gobierno siempre intenta buscar un culpable de que no funcionen los mecanismos del Estado fuera del gobierno. ¿De acuerdo? Si no llegan los fondos Next Generation, la culpa es de las comunidades autónomas. Si no llegan las ayudas, la culpa es de la oposición porque no ha aprobado los presupuestos. Y tercero, el otro factor es el de la irresponsabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque, claro, cualquiera que escuche esto y que no sepa de economía y que no sepa de política, pues a lo mejor dice, pues no entiendo yo qué es en realidad lo que él está diciendo. Pero se lo explico yo. Este gobierno, sin espacio presupuestario, ha encontrado 2.000 millones para comprar acciones de telefónica. Este gobierno, sin ningún tipo de espacio presupuestario, ha encontrado 20 y pico mil millones para darles un privilegio a la comunidad de Cataluña en su acuerdo con Esquerra Republicana, sin tener ningún espacio presupuestario. Este gobierno, sin ningún tipo de espacio presupuestario, ha encontrado dinero para enviar a Gaza, a Marruecos, a Anne Hathaway para un premio que supuestamente le iban a dar en Estados Unidos a Pedro Sánchez. Dinero, este gobierno encuentra, como tú dices, y luego además está, por supuesto, los reales decretos. No hace falta sacar los presupuestos ni para subir las pensiones ni para hacer una ayuda. No está en ningún sitio. Pero ellos lo utilizan mucho eso. Y acuérdate cuando decían, hombre, es que no se pueden bajar los impuestos en medio de la pandemia porque es que Europa no nos deja. Mentira. Entonces Europa, claro, entonces responde Europa, claro que puede usted bajar los impuestos cuando quiera. Entonces ellos dicen, bueno, sí pueden, pero es que en realidad lo que necesitamos ahora es más recursos que nunca para el Estado. Vuelvo a repetir. En los presupuestos hay 10.000 millones de gasto anual en el Ministerio de Transición Ecológica. 21.000 millones de ingresos por impuestos verdes. 5.000 millones de euros de gasto por Agenda 2030. 5.000 millones de euros de gasto por asuntos económicos, que es un batiburrillo en el que meten todo lo que les da la gana y un poquito más. 5.000 millones para cohesión territorial. Bien. Y tiene la desvergüenza de decir que no puede aparcar cualquiera de esos elementos que acabo yo de decir, ¿de acuerdo? En la parte de gasto. Cualquiera para dar ayudas a los... Si fuese un problema presupuestario, que no lo es, como tú bien dices, se puede hacer una decisión de emergencia vía Real Decreto. Pero imaginemos que esa narrativa que intentan vender fuera cierta. Pues oiga, llama usted inmediatamente al Ministerio a cargo de Agenda 2030, ahí, Política Social, y le dice, oye, que los 5.000 millones que te gastas, que van a ser 1.000. No, vas a seguir gastando. O sea, hay 4.000 para ayudar aquí. Oye, vas a Teresa Rivera, que yo no sé para qué necesita 10.000 millones de transición ecológica cuando ya las renovables no necesitan subvenciones y no se... Sí, sí, sí. Claro, que eso es lo otro importante. Es que la gente dice, hombre, pues será para Moliní. No, 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 no. Los renovables funcionan perfectamente sin ningún tipo de ayudas. Entonces es importante darse cuenta de la obscenidad presupuestaria que utilizan. O sea, que es el chantaje. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia de España. Este gobierno va a gastar casi 700.000 millones de euros en un año. Vale, dices, bueno, pues vamos a quitar las pensiones, el coste de la deuda, la educación y la sanidad. Pues te quedan todavía tranquilamente 200.000 millones en los que puedes priorizar. Que al final, administración es priorizar. Pero es que para ellos administración es, esto es lo que yo me gasto, esto no se toca. Necesito gastar un poco más o mucho más porque es la pandemia o por lo que sea. A tirar del bolsillo del contribuyente, o de deuda o de las dos cosas. A lo largo de esta entrevista, Daniel, has nombrado varias cosas que me vienen muy bien para la siguiente pregunta. Has hablado de que parece mentira que venga de algo que es feminista. Has hablado de la teoría de la cancelación, del señalamiento. Has hablado de enfrentar siempre y de sacar rédito de las desgracias. Pues me viene bien porque vamos a ver este tuit, que además creo que es una persona que aprecias mucho. Es de Pablo Iglesias, para que lo vean, les explico. Roró es una chica, es una mujer joven de 22 años, cuyo único delito es que ella es feminista a su manera. Es femenina, pero no le gusta el feminismo radical. Bueno, pues como ahí se puede, todo un ex vicepresidente del gobierno la señala, la nombra, parece como que la está poniendo en el punto de mira. Este hombre fue vicepresidente del gobierno, por lo cual tuvo capacidad ejecutiva, tuvo mucho que ver en la economía. ¿Cómo calificas el paso, no solamente de él, sino de Podemos por la política y por el gobierno, en los años en los que han estado? Esperemos que de momento parecen ser que están en caída libre, pero ya veremos. Bueno, ha sido el peor vicepresidente que ha tenido España nunca. Una persona que no ha hecho absolutamente nada más que introducir el odio, la envidia y el enfrentamiento total incluido al gobierno. Y en el propio gobierno, el partido con el que estaba colaborando, lo único que querían era que se fuera. Eso es lo primero. Lo segundo es que ha sido el paso de Podemos y de sumar ahora por el gobierno, es la evidencia de la política de los gestos y cero ejecución, cero políticas que realmente solucionen los problemas. Gestos para introducir el odio, la envidia, el enfrentamiento, etc. Esto es un ejemplo. A ver, en una tragedia que ha dicho el presidente antes, el presidente Sánchez, tragedia climática. No, esto es una tragedia humanitaria. Tragedia climática es otra cosa. Esto es una tragedia humanitaria en la que hay más de 200 muertos, que parece que es que siempre se olvidan. Pero lo más importante aquí es entender la idea esa de que si esta persona decide colaborar para ayudar en Valencia con una organización que sea de lo que sea, me da exactamente igual. Es que tú te imaginas que si hiciese un tuit en el que se dijese ha decidido Yolanda Díaz colaborar para dar ayuda en la dana con una organización que es de un sindicato comunista. Diría la gente, pero bueno, tú eres tonto. Pues con el que sea, si ayudan, toda la ayuda es bienvenida. Pero no, el objetivo es el del enfrentamiento y el odio. Aparece Amancio Ortega y hace una donación y lo que tienen que introducir es el odio. ¿Veis? Estáis apoyando a Amancio Ortega por hacer una donación cuando lo que está haciendo es reírse de vosotros porque gana mucho dinero. Siempre es enfrentar a las personas. Es de una bajeza tan grande porque además está haciendo algo muy de Podemos, introducido por Podemos además, y que yo he sufrido. Que es el señalamiento, la calumnia y la destrucción civil de carácter. Como tú, política constante, con periodistas, con quien sea. La destrucción civil y el señalamiento del oponente. Como son incapaces, incapaces, porque son inútiles intelectuales. Como son incapaces de ganar un argumento, tienen que destruir al oponente. Es muy típico, es típico de la cultura, incultura de la cancelación. Claro, debatir con una persona que piensa diferente, sobre todo si es una persona relativamente bien formada o lo que sea, es incómodo. Y además tienes, como le ha pasado a Pablo Iglesias, con muchos de nosotros, y le ha pasado a todo Podemos con muchos de nosotros, los economistas, tienes el riesgo de hacer el ridículo más absoluto, como lo han hecho siempre. Entonces, ellos hicieron eso inmediatamente, como aparecían en televisión. Y da igual la ideología, José Carlos Díaz, José María O'Quinn, yo mismo, el que sea, les daba de bofetadas económicas constantemente, entonces tienen que acudir a la cancelación, al veto y a la destrucción de carácter. Es siempre lo mismo, es una cosa aberrante. Estamos casi sin tiempo. Hay una cosa antes de hacerte la última pregunta sobre tu libro. Se está gestionando, que es muy importante porque hay muchísima gente interesada en tu opinión, se está gestionando bien el problema que es real, que eso existe, no lo vamos a negar, tanto del problema del alquiler como el tema del precio de la vivienda, y sobremanera, ¿va a influir en algo el que quieran acabar con la Golden Visa? No, acabar con la Golden Visa no hace nada sobre la vivienda, porque el problema de la vivienda en España es muy sencillo. Es que lo argumentan de que lo van a quitar precisamente porque es una forma... Es una idiotez, porque eso lo que asume es que, primero, eso no es ni un 1% de las viviendas, pero me da igual, me da igual. Es que lo que hacen, fíjate lo que hablábamos antes, desviar la atención e introducir el enfrentamiento y el odio. Vamos a ver, ¿cuál es el problema de la vivienda en España? El problema de la vivienda en España es muy sencillo. Se llama, España es el único país donde todo el suelo es protegido y, por lo tanto, está siempre limitado por el poder político. En el camino que he tenido yo a este estudio, he pasado por el equivalente a Manhattan completamente vacío. En España, ahí no hay ningún tipo de problema para construir vivienda. ¿Cuál es el problema? Que se limita en la oferta y se ahoga a los que pueden construir y pueden invertir. Y luego se penaliza y se introduce la inseguridad jurídica a los propietarios. Entonces, claro, en el momento en el que desde el poder político tú dices que un contrato que firmamos tú y yo es papel mojado porque lo decide un político, entonces el que alquila prefiere no alquilar. Entonces, los que salen perjudicados siempre son los que ellos fingen proteger. Ellos dicen, vamos a proteger a los inquilinos. Y, claro, la mejor manera de proteger a los inquilinos es con políticas en las que se proteja también a los propietarios. Pero va a empeorar, va a empeorar. Solamente una pregunta y quiero que me contestes, por favor, en 10 segundos que me están por la Nintendo. Están a punto de... No te digo lo que me están diciendo ya. ¿Es posible que vuelva una crisis mundial como la que viene en el 2006-2008? No. ¿Como la del 2008? No. Pero porque siempre nos preparamos para la crisis pasada, pero la próxima crisis será diferente. Lo que no sabemos es cómo va a ser. Por eso, lo que hay que hacer, que es lo que explico en el libro, no es pensar cuándo ni cómo, sino prepararse para que cuando venga no estemos sobreendeudados, excesivamente apalancados. Daniel, ha sido un placer tenerte aquí. Me hacía muchísima ilusión entrevistarte. Un gusto. Haz crecer tu dinero, es un libro que tienen que comprar. Ya saben, entrevistas sin filtros, pregúntanos patadas, respuestas libres. Nos vemos el próximo sábado aquí con ustedes. Ya saben que pasamos listas. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.